El sargento echa una ojeada a la madre patrocinio, y el moscardón sigue allí. La lancha cabecea sobre las aguas turbias, entre dos murallas de árboles que exhalan un vaho quemante, pegajoso. Ovillados bajo el pamacari, desnudos de la cintura para arriba, los guardias duermen abrigados por el verdoso, amarillento sol del mediodía. La cabeza del chiquito yace sobre el vientre del pesado, el rubio transpira a chorros, el oscuro gruñe con la boca abierta. Una sombrilla de jegenes escolta la lancha, entre los cuerpos evolucionan mariposas, avispas, moscas gordas. El motor ronca parejo, se atora, ronca, y el práctico nieves lleva el timón con la izquierda, con la derecha fuma, y su rostro muy bruñido, permanece inalterable bajo el sombrero de paja. Estos selváticos no eran normales. ¿Por qué no sudaban como los demás cristianos? Tiesa en la popa, la madre angélica está con los ojos cerrados. En su rostro hay lo menos mil arrugas. A rato saca una puntita de lengua, sorbe el sudor del bigote y escupe. Pobre viejita, no estaba para estos trotes. El moscardón bate las alitas azules, despega con suave impulso de la frente rosada de la madre patrocinio, se pierde trazando círculos en la luz blanca, y el práctico iba a apagar el motor. —¡Sargento! Ya estaban llegando. Detrás de esa quebradita venía Chicáis. Pero al sargento el corazón le decía, no habrá nadie. Cesa el ruido del motor. Las madres y los guardias abren los ojos, yerguen las cabezas, miran. De pie, el práctico nieves ladea la tangana a derecha e izquierda. La lancha se acerca a la orilla silenciosamente. Los guardias se incorporan, se ponen las camisas, los kepís, se acomodan las polainas. La empalizada vegetal de la margen derecha se interrumpe bruscamente pasado el recodo del río, y hay un barranco, un breve paréntesis de tierra rojiza que desciende hasta una minúscula encenada de fango, guijarros, matas de cañas y de helechos. No se divisa ninguna canoa a la orilla, ninguna silueta humana en el barranco. La embarcación encalla. Nieves y los guardias saltan, chapotean en el lodo plomiso. Un cementerio. El corazón no engañaba. Tenían razón los mangaches. El sargento está inclinado sobre la proa. El práctico y los guardias arrastran la lancha hacia la tierra seca. Que ayudaran a las madrecitas. Que les hicieran sillita de mano, no se fueran a mojar. La madre angélica permanece muy grave en los brazos del oscuro y del pesado. La madre patrocinio vacila cuando el chiquito y el rubio unen sus manos para recibirla, y al dejarse caer, enrojece como un camarón. Los guardias cruzan la playa bamboleándose. Depositan a las madres donde acaba el fango. El sargento salta. Llega al pie del barranco y la madre angélica trepa ya por la pendiente, muy resuelta, seguida por la madre patrocinio. Ambas gatean. Desaparecen entre remolinos de polvo colorado. La tierra del barranco es floja. Cede a cada paso. El sargento y los guardias avanzan hundidos hasta las rodillas. Agachados. Ahogados en el polvo. El pañuelo contra la boca. El pesado estornudando y escupiendo. En la cima se sacuden los uniformes unos a otros, y el sargento observa. Un claro circular, un puñado de cabañas de techo cónico, breves sembríos de yucas y de plátanos, y en todo alrededor monte tupido. Entre las cabañas, arbolitos con bolsas ovaladas que penden de las ramas, nidos de paucares. Él se lo había dicho, madre angélica. Dejaba constancia. Ni un alma. Ya veían. Pero la madre angélica va de un lado a otro. Entra a una cabaña. Sale y mete la cabeza en la de al lado. Espanta a palmadas a las moscas. No se detiene un segundo. Y así, de lejos, desdibujada por el polvo, no es una anciana, sino un hábito ambulante, erecto, una sombra muy enérgica.